Arístate amigo, la hora ya viene En que todo el mundo tendrá que sufrir A este llamado que estás recibiendo Tú lo desprecias más que sufrir El mundo se pierde, pobre de aquel hombre Que nunca en la vida lo quiso aceptar Y nunca jamás tendrá llamamiento Porque su llamado no quiso aceptar Ya el caír Suena en el aire o sí Para llamar A sus escogidos también Verán transformados para no ver muerte Verán trasladados a un nuevo edén Música Música Ya el caír Música A sus escogidos también Serán transformados para no ver muerte Serán trasladados a un nuevo edén Música 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 Música